Juegos tradicionales, rescate de juegos tradicionales, estas rondas y demás que se hacen y que desafortunadamente ahora, pues sobre todo por cuestiones de tiempo y de espacio, tú sabes que las casas cada vez tienen menos espacios para jugar, entonces todos estos espacios habitacionales en los que el departamento y a veces hay un jardincito y no siempre se utiliza y demás, entonces las niñas y los niños cada vez juegan menos en el espacio libre, entonces aquí de repente después de una lectura a veces las niñas y los niños dicen y si jugamos a escondernos y no sé qué o a estas rondas, no sé, aquí se acostumbra a la Rada de San Miguel, Doña Blanca y demás, entonces aquí en el jardín también de vez en cuando puedes ver al grupo de niñas y niños jugando.